Música Música ¿Te gusta ahí esto? No, yo lo quería aquí Música Música queda aquí así miren amigas ya ensayando su número miren que bonito que les parece miren nomás este día promete ser hermoso todo el mundo arreglando sus 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 boots miren va a haber mariachi va a haber mucho baile bueno son las 10 10 de la mañana todavía todavía no abren las puertas al público estamos esperando miren amigas como hemos puesto nuestro boot miren la bonita que me hizo mi llevo junior que bonito miren esta fue y bueno aquí estamos en el boot en Dave Kamal Festival miren quien viene allí mi amigas mis primeras amigas vienen ya say hi to the channel miren 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 hola como está bien bien ¿cómo están Leti? ¿cómo estamos amiga? hola ¡Gracias! 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 ¡Yad, exactly! ¡Ahí, we have to figure out what and the size is telling it! ¡Oh you wonder, sure, here I know! I should of set up something in front of them. ¡Ay, we do a particular recipe. ¡Suscríbete al canal! A program called La Cocina del Leti. And how many followers do you think she has? A hundred? A thousand? How about almost 300,000 followers? So you know she must be doing something right. Otherwise people wouldn't follow her, right? And you know her recipes must be absolutely awesome. So we were so tickled to, I was so tickled to meet her personally because she's a dynamic person, fun, friendly, and that just comes through when she talks. So you know why people are following her because she makes you like her, even if you don't want to. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué le estás echando? Sí, agarre una silla. Agarre una silla. They only bring me like 7 o 8 chairs. Yeah, I don't know why. No, déjame. ¿Qué le estás echando? Nothing, this is only pure chorizo, but I hope I'm gonna... Yeah, it's working. Hola, gracias amigas por estar aquí. Estoy demostrando ahora como hacer unos tamales canarios en YouTube, en el Tamal Festival en la ciudad de Riverside. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias Mirna, gracias a todos ustedes. Y hoy estamos aquí friendo nuestro chorizo para enseñarles que vamos a hacer aquí. Miren amigas. Mamá sirviéndose. Ayyyy. Sopa a las abuelas kitchen, le voy a llevar a la señora. Ayyyy. Déjenme seguirle amigas porque esto no es... Miren a Silvia. Miren a Silvia. Miren a Silvia. Miren. Miren. Va a ser una convivencia entre amigas aquí. Número. Ahí Ya bien. Pérenato. Estamos.... Kalau no se qieria media no hayas, pues no se sienten decidir responsibilities ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!